Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro vídeo. En esta ocasión chicos, quiero traer esta propuesta para mí, analizando el personaje de Hu Tao, que ya casi mente lo tenemos. Ya mañana lo podré probar, espero que me salga rápido. En esta simulación vamos a utilizar a Xing Shanli, como si fuera nuestra querida Hu Tao. Y el equipo que yo propongo, que viene siendo el mejor, o sea, para mí es el mejor actualmente, que tenemos Xing Shan, como personaje de fuego, para tener ese doble Pyro. Vamos a tener a Xingqiu, que viene siendo para usar vaporizado, mantener también a nuestra Hu Tao con un poquito de vida, o sea, que recupere de a poquito, de a poquito de vida. Y además, para incrementar el DPS con su última, ustedes saben que estará tirando como una especie de espadas de agua. Entonces, mientras vamos golpeando con Hu Tao con fuego, estaremos haciendo vaporizado. Además, también que no sube la resistencia, por si el escudo se no acaba, se no termina, y no pegan, pues por lo menos aguantar un poquito más. Y por último, y lamentablemente, lo siento chicos, para muchos que no tiraron por este personaje, Sean Lee es el mejor support, el mejor support DPS para Hu Tao. Me gusta esta composición, porque no dependemos de Bennett, muchos no tenemos a Bennett, pero creo que sí, muchísimos tenemos a Xing Shan. Eso sí, Xing Shan la recomiendo con lo que es el nivel de constelación 2, Xing Shan, porque permite que con su última, como pudieron ver ahí, cuando tú tiras la última, inmediatamente le pone un escudo al personaje que esté ahí principal, o a ella misma, pero cuando lo cambia, el escudo permanece, eso es lo bueno. Y Xing Xiu lo recomiendo con su primera constelación, que lo permite tener más espaditas alrededor del personal. Es muy importante que no ocurra esto que me acaba de pasar, y es que me percaté tarde que se me había terminado el escudo, entonces ahí a quitar a lo que es Xing Shang Li, pues ahí me la reventaron. Es muy importante estar siempre pendiente del escudo. Entonces, ¿por qué esta composición para mí es la mejor? Lo primero es que tenemos dos personajes que nos van a poner constantemente escudo, especialmente Xing ya nos pone el escudo para Pyro, y que todo el que esté a su alrededor también estará haciéndole daño de Pyro, entonces es buenísimo para estar haciendo constantemente daño con el personaje. Otra cosa también es que Xing Xiu nos permite que cuando activamos su primera habilidad, nos aparecen cuatro espaditas, ya cuando tenemos la primera constelación. Estas espaditas, si nos golpean aún teniendo el escudo, se van rompiendo. Entonces cuando se rompen estas espaditas, no sé si pudieron ver ahí, nos va recuperando una cierta cantidad mínima de vida, o sea, que eso es lo que queremos conjuntar, no recuperarnos al máximo. Entonces nos recupera una cierta cantidad prácticamente inexistente, casi inexistente, pero nos permite mantener esa vida baja de Jutao. Como pueden ver ahí, lo que me recuperaba estas espaditas eran 271 más o menos, por cada vez que se rompen. Si no se rompen, ya se suman las cuatro espaditas y ese sería el total de la vida recuperada al final. Entonces, muy importante, como pueden ver ahí, estos personajes son mediocres que yo tengo. Ustedes lo van a ver ahora, son unos personajes mediocres. Y aún así, estoy reventando con Shang Li a este box, que es de los más fuertes para reventar escudos. Y como pueden ver ahí, me mantuve con la vida prácticamente casi a nada y aguanté muchísimo. O sea, esta composición es la mejor, para mí es la mejor. Entonces tenemos una ventaja, y es que con Shang Li, cuando nosotros veamos que el escudo se nos terminó y queremos unos segundos para activar todas las habilidades del escudo, las espaditas de Xingqiu y todo lo demás, pues tiramos la última de Shang Li, lo petrificamos, dura cuatro segundos, no da tiempo suficiente para armarnos totalmente con nuestro Utao. Eso sí, Utao, chicos, el mejor set para mí, para ella, será el set de Meteorito. Sí, el set de Meteorito, muchos dirán, pero estás loco, tío. Sí, el set de Meteorito está un 40% más de ataques normales y ataques cargados. Y la potencia de Utao estará en el ataque cargado y el ataque normal, cuando imbuya su lanza con fuego. Entonces es una locura. Vamos a ver otra vez, de nuevo, para que vean, esta forma de jugarla bastante diferente, porque me encanta. Para que ustedes vean y seguir comentando qué estaban viendo aquí en acción. Entonces, chicos, lo que yo quiero que ustedes se puedan fijar aquí, que cuando ya vean que el escudo, especialmente del Xion Li, que es el que más aguanta, no está, desaparece. Y al mismo tiempo necesitamos como unos segundos extra para activar la habilidad de Xingqiu o la de Xinjiang. Entonces, aquí podemos tirar el último de Xion Li sin ningún problema. Entonces vamos a petrificar al enemigo. Y esos segunditos que tenemos extra, esos cuatro segundos nos da tiempo suficiente para activar el escudo de Xinjiang, para activar también y recoger algunos orbes también de Xingqiu. Y incluso activar la última de algún personaje también nos da tiempo suficiente. Y luego cambiar a Juta otra vez y seguir con nuestro DPS principal. Así que para mí este es la mejor composición y el mejor set para Juta, o ese de Meteorito, con esta composición de estos tres personajes. Como les digo, lo lamento, lamento muchísimo que no tengan a Xion Li, porque ese es el mejor, o sea, es el super estrella de esta composición. El super estrella para aguantar la vida baja de Jutao y reventar con ella totalmente. Entonces chicos, si se dan cuenta, tenemos dos personajes que tienen un daño burst tremendo. O sea, cuando ustedes tienen bien equipada a Xinjiang, su última y hace un daño bestial. Además recuerden que tiene ciertas capacidades de incrementarnos el ataque físico, o sea, el daño físico. Que esto sería bueno también para cuando perdemos, o sea, cuando duremos esto más o menos siete segundos sin tener la primera habilidad de imbuir la lanza. Entonces, al tener ese daño físico alto con el escudo de Xinjiang, o sea, nos sirve para mantener mucho más tiempo nuestro DPS hasta activar nuestra primera habilidad. Y ya cuando tenemos el último de Xinqiu, nos sirve para activar y comenzar a hacer ataques normales o cargados, normales especialmente, y van cayendo esas espaditas de agua y va siendo vaporizado, vaporizado, vaporizado. O sea, es buenísimo. Y con Xion Li nos sirve tanto para el escudo, que aguanta un montón, como también para hacer el ataque burst y petrificar, o sea, controlar a los enemigos, en controlar masas de enemigos. No creo que Venti sea buena para Jutau, porque como Jutau es cuerpo a cuerpo, Venti lo va a mantener en el aire, entonces se pierde mucho tiempo, mucho DPS y perdemos prácticamente la habilidad. Como pueden ver, los personajes no están ni siquiera equipados, solamente para que ustedes vean sus habilidades, cómo funcionaría en combate. Entonces chicos, esta es mi opinión, espero que les haya gustado, por favor dejar un like si les gustó el vídeo, por favor también, si quieren otro tipo de vídeo como las armas y todo eso, dejarme aquí también abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado chicos y nos vemos en otro próximo vídeo. Se me cuidan, adiós.